Muy buenas tardes, distinguida audiencia de la página oficial del Folklore Huancastur TV. En esta oportunidad nos encontramos con el señor Mávilo Calero, el señor Mávilo Calero, gerente de la división comercial de la financiera confianza. ¿Quién nos hablará? Del programa de becas integrales para clientes microemprendedores de la financiera confianza. Señor Mávilo Calero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por acceder a este espacio. Bueno, queremos que nos explique un poquito sobre este gran beneficio que se está presentando para todos los clientes microemprendedores de la financiera confianza. Bien, en primer lugar, la financiera confianza que pertenece a la Fundación de Microfinanzas del BBVA está organizando este programa, que no es una campaña, sino es un programa que se da inicio este año para beneficiar a tres hijos de nuestros mejores clientes en mérito a que el esfuerzo que realizan los microempresarios es un esfuerzo muy importante que siempre buscan la educación de sus hijos, pero también premiar a los mejores hijos que hayan logrado un grado primario, secundario, académico, que les va a permitir continuar con estos estudios. Bueno, en todo caso, ¿cuál es la modalidad inscripción al respecto? Bien, la idea es que todos nuestros clientes que ya estén con nosotros por más de un año, puedan matricular o inscribir sus postulaciones a través de tres medios. Uno, el asesor de crédito que bien los atiende y otro, apersonarse a las oficinas y también pueden hacerlo a través de nuestra página web, que es www.confianza.de, en la cual pueden registrar sus postulaciones, tomando en cuenta de que todos van a ser evaluados y estos tres, digamos, beneficiarios tendrán el gusto de poderlos ser atendidos en la medida de que podamos luego de la evaluación que hagamos en conjunto, ¿no? Bueno, en todo caso, ¿hasta cuándo se dará la inscripción, señor Mávilo Calero? Desde el 19 de septiembre hemos ya aperturado esta postulación, tenemos plazo hasta el 19 de noviembre y esta es la primera versión, ¿no? Es el primer año que comenzamos y los futuros años también tendremos la misma, el mismo programa. Bueno, queremos, si no fuera mucha molestia, que nos explique también qué es lo que cubre estas becas. Bueno, lo fabuloso de estas becas, que es una beca integral, que pasa por costear todos los estudios de los cinco años universitarios en cualquier universidad privada o pública que ellos escojan, en la carrera que escojan, le cubre también las matrículas, le cubre el seguro de salud y el de accidentes, se le otorga una laptop para que pueda realizar sus estudios, tiene el acompañamiento de un psicólogo que le va a ayudar en el proceso de aprendizaje, de igual manera también el proceso de titulación. Muy bien, entonces, una vez más, ¿a dónde pueden inscribirse los que de repente desean participar de este programa de becas integrales? El señor Mávido Calero. Bien, como le refería, tenemos plazo hasta el 19 de noviembre, pero que hay que hacerlo con mucha prontitud, pueden recurrir a sus asesores de crédito que los ha venido atendiendo, en su defecto, si no los ubican rápidamente, pueden ir a las oficinas que ya ustedes conocen, que las tenemos en Centenario, tenemos en Constitución, los tenemos en Chilca. De igual manera, pueden ir a la página web nuestra, que es www.confianza.p, y poderse registrar todos los documentos o formas que necesitamos para concursar en este magnífico programa. Muy bien, en todo caso, señor Mávido Calero, para casi ya finalizar, tendría que una vez más hacerle la invitación a todos los microemprendedores de financiera confianza, para que puedan llegar de repente al punto. Hacemos un llamado a todos nuestros clientes, buenos clientes, que ya nos acompañan por más de un año, a postular a todos sus hijos que ya están en predisposición de estudiar una carrera universitaria, un estudio técnico de su interés, para personarse a nuestras oficinas, o recurrir a sus asesores de crédito, o de igual manera, hacerlos a través de la página web que tenemos, www.financiera-confianza.p. Muy bien, muchas gracias, señor Mávido Calero. Yo sé que todos los microemprendedores en estos momentos estarán observando este gran programa de becas integrales para los microemprendedores. Bueno, en todo caso, también vamos a poner como encabezamiento de esta publicación, la página web de la financiera confianza. Algunas palabritas para despedirnos ya. Sí, muchas gracias, y considerando que nosotros estamos muy interesados en sacar de la posición de vulnerabilidad a nuestros clientes, y este programa es el que va a consolidar, hacerlo no solamente con nuestro cliente, sino también con sus hijos, que bien, por ellos nosotros trabajamos constantemente. Muchas gracias. Ok, gracias. Hasta una nueva oportunidad.